¿Qué es el gremio de taxistas? Vamos a ajustarnos a lo que dice la ley. Hemos detectado y hemos hecho una gran detención de transportes ejecutivos piratas, si me permite el término, de los que no tienen permiso para ejercer el servicio y lo hemos hecho en dos vertientes. Primero por el cumplimiento de la ley y la otra también por la seguridad de los usuarios. Llevamos, ayúdame con la cifra, 1.338 transporte ejecutivo sancionado, multado de 2016 a la fecha. Vamos a seguir, tenemos que intensificarlo. Hemos ido variando inclusive ahora con operativos nocturnos, con operativos de fin de semana. Y lo que tenemos que hacer es eso, el cumplimiento de la ley. Porque ellos señalaban que han disminuido los operativos y que no hay presencia de gobierno. No, estamos inclusive, si revisamos cifras de 2015, 2016, 2017, 2017 tenemos un incremento importante en infraccionados, que son más de 850. En 2018 seguimos con ese comportamiento. Insisto, lo que pido es que los que no tengan permiso se abstengan de hacerlo, que los usuarios que vayan a utilizar un servicio de este tipo se cercioren, que tengan la concesión o el permiso para poderlos abordar. Secretario, de estos mil cachos que mencionaba, detenidos, ¿saben más o menos el porcentaje de cuántos piratas andan lindando el servicio? Es un número muy difícil, es un número muy difícil porque como están fuera de la ley no hay un censo o no hay un número de permiso. Podemos hablar de lo que he hecho en las reuniones que he tenido con diferentes plataformas de transporte ejecutivo, con los mismos gremios de los taxis verdes, se hablan de 3 mil transporte ejecutivo sin permiso.